hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con las gallinitas prácticamente 100% gallinas ni un gallo acá no encuentras ningún gallo por más que lo busques y hoy estamos aquí amigos para enseñarles la gallina más guapa que me ha tocado de las últimas temporadas en raza criolla como ustedes saben acá tengo ahorita gallinas de raza criolla y gallinas de raza poneora y como bien saben ustedes las gallinas criollas te tocan en distintas tonalidades pero esta vez me ha tocado una gallina que raras veces se encuentra este color por lo menos donde yo creo las veces que hemos comprado gallinitas criollas no me ha tocado una como esta es la primera vez que me sale una gallina de este color la verdad la más que todo me gusta la parte de atrás es una gallinita que toda la parte de atrás es un color distinto es muy fuera de lo común y la verdad me llama la atención bastante no es una gallina de tres meses y medio y miren amigos qué bonita está siempre con las gallinas que me gustan a veces trato de quedarme pero en ocasiones cuando ya son adultas empiezan a pegar a los tiernos que traemos entonces ahí es donde a veces ve los vendo pero hoy les quería mostrar a esta gallinita que tiene tres meses y medio prácticamente ya esta gallina el día que llega a poner huevo va a ser gigante y se imaginan cómo saldría sus hijitos la verdad muy bonito la verdad es muy bonito que una de las gallinas que me han cantado bastante desde antes me ha llegado a llamar la atención por lo general las gallinas son rojitas las gallinas criollas son pues comunes las cremas los plumitos pero esta gallina de acá no sé tiene algo distinto que bien llamativo miren lo peor cuando cuando sale el sol es como que la parte de adelante es más brilloso ahorita como estamos en una zona donde estamos ahorita por sombra en su gallinero está de sombra pues prácticamente con el sol es más alegría bonito la verdad me encanta bastante y vamos a esperar que tal rinde a los seis meses no de cinco a seis meses que es donde la gallina llegue a su máximo crecimiento a su máximo esplendor como ella recién está tierna vamos a ver qué tal llega de aquí a dos meses vamos a ver y esperemos que sea una gallina de esas grandazas porque tiene un color que personalmente me gusta así que ya saben amigos hoy les quería mostrar a la gallina más guapa de este pequeño este pequeño crianza que estamos haciendo como ustedes saben estas gallinitas que ustedes están viendo acá no se han creado porque yo quería la cuestión es que son las más pequeñas de todos sus hermanos ustedes sabían que acá tenía aproximadamente 20 de esta raza no tenía 10 gallinas de raza pone obra todavía algunas ponedoras están acá y también tenía 10 gallinas de raza criolla el que ha pasado con los demás para las personas que no cuando no saben el contexto es que le he llevado al otro terreno que tengo siguen siendo nuestras gallinas donde están tenemos aproximadamente 30 gallinas donde se han ido sus hermanos no y por qué no me llevó todo juntos porque no me llevaba a estos de aquí pues amigos muy fácil porque ellos eran los más pequeños y ya me decidió ver hace una semana al campo a sus hermanos entonces estos de aquí también se van a ir al campo y obviamente que en el campo también hacemos vídeos no ese es un proyecto más grande momentáneamente hacemos vídeos también en el campo y las gallinas arriba se sienten más contentos porque es tierra aire libre campo grande prácticamente es la naturaleza al 100% de las gallinitas todo lo que con ellas no nos hemos nos hemos quedado porque ya les dije se habían quedado pequeñitas y aparte de eso pues como son pequeñas y arriba es un poco abierto y aparte arriba yo no me quedo a dormir entonces las gallinitas duermen como que un poquito más alejados no es tanto como acá al escudo no cuando duermen bajo un techo estoy cada rato en cambio arriba voy una vez al día entonces es más preocupación llevarles pequeño porque se van a llegar a enfermar por el mismo hecho de que es un campo abierto y es más peligroso porque ya anteriormente había llegado llevado a gallinas de dos meses y la verdad no aguantan amigos o sea en el sentido de que les da la gripe y es un tratamiento más tedioso por eso siempre he llevado mis gallinas todas las gallinas que ustedes ven acá siempre crió hasta los tres meses tres meses ya me llevo arriba al campo porque ya tienen un tamaño grande los de tres meses como ya las gallinas que están viendo acá ya están agarrando tamaño se van a crear prácticamente una semana más de aquí a una semana todas las gallinas que ustedes están viendo desde las poneuras hasta las gallinas criollas se van a ir al campo para que se encuentren con sus hermanos ya que arriba también sus hermanos se han ido pero sus hermanos de todos los que ustedes están viendo acá se han ido ya grandes ya se han ido gigantes porque prácticamente se han ido más de la mitad de arriba al campo porque la más de la mitad habían crecido ya grandotes hembras entre gallos aquí se han quedado las hembritas nada más porque son las más pequeñas del pequeño proyecto que habíamos hecho de diez gallinas de raza poneora y de diez gallinas de raza criolla pero amigos mientras que están acá estamos alimentándole de la mejor manera en el sentido de que en el sentido de que alcancen su tamaño a sus hermanos que se han ido arriba mañana hoy día en la tarde voy a estar haciendo un vídeo de sus hermanitos ayer también hice o antes de ayer hice un vídeo de sus hermanos que están arriba en el campo la verdad están muy cómodos arriba y estas gallinas también van a sentirse muy cómodos arriba solo que quiero que crezcan un poquito más porque no quiero que luego les lleve a las gallinas y arriba en una semana estén con gripe estén sí con síntomas de morirse y eso no quiero no prefiero llevar a las gallinas grandes saludables y que ya prácticamente en el campo disfruten de su vida pero que aguanten a ese ambiente así que amigos estamos aquí alimentando al máximo para que las gallinitas ya puedan subir en una semana sí o sí van a subir todas las gallinitas que ustedes están viendo ¿no? porque ya prácticamente se habían quedado más pequeños actualmente ya esta gallinita está grande, esta poneora está grande, la del fondo también están grandes la única pequeña es la de acá pero los demás están prácticamente grandes tengo una semana más, hoy día que estamos sábado, tengo hasta el próximo sábado para darle alimentación al máximo y cuando le doy la alimentación al máximo esta semana espero que alcance un tamaño más para ya poder llevarles arriba porque ya casi la mitad está listo para que suba y eso sí, antes de llevarme acá antes de llevarme a todas las gallinas los vacuno una vez vacunado contra la gripe recién paso a llevarme los amigos que esa es la clave para que no se enfermen cuando tú también cambias de gallinero o cuando compras gallinitas ¿no? antes de poner a tu gallinero o antes de vender a tu gallina si van a trasladar a otro gallinero te recomiendo que lo vacunes para que no contraiga enfermedades y a veces como también le vas a cambiar de ambiente para que no se enferme a veces las gallinas se enferman también por el cambio de ambiente siendo así amigos yo ya voy a ir a alimentar a los pollos de engorde tenemos 11 pollitos de engorde así que amigos que estos pollitos sigan comiendo al máximo ya saben la gallina más guapa la que me ha encantado es esta ¿no? siempre hay una que te va a llamar la atención más que todas nos vemos más tarde